A ver, muy buenas amigos. Bueno, es hora de hablar sobre la declaración de Iker Casillas, que esto la red se está encendiendo, como se está fundiendo realmente la red con la declaración de Iker Casillas sobre el hecho de que no fuimos a la luna. Iker Casillas nos cuenta, esto lo ha visto ya millones de personas ya en todo el mundo, en España, de que Iker Casillas no cree que fuimos a la luna. Youtubers de todas partes, no solamente youtubers traplanistas, sino youtubers que están de misterio y de alienígenas, como el chaval de verdad oculta, pues también saltó a la palestra para hablar sobre de que no cree que la NASA nos está contando toda la verdad, nos están escondiendo cosas. Y de lo que el alunizaje tiene tantos fallos y tantas tonterías y falta de información, que es que es imposible de creer que esto fue real en los años 60. Fijaros, vamos a leer otra vez la declaración de Iker Casillas, que dijo lo siguiente. El año que viene se cumplen 50 años, supuestamente entre paréntesis, tiene un buen sentido de humor, de que el hombre pisó la luna. Estoy en la cena con amigos, discutiendo sobre ello. Elevo la tertulia a público. ¿Creéis que se pisó? Yo no. Y claro, la respuesta fue el 58% dijeron que se pisó, el 42%, que es una gran cantidad, ¿vale? El 42% es casi, bueno, no es casi, pero es, bueno, casi, casi, casi la mitad de la gente sabe y están convencidos, no convencidos, sino que lo saben, de que el hombre no fue a la luna. Tan simple como eso. Fijaros que la cosa se puso tan caliente de que incluso Pedro Duque, el ministro de ciencias en España, pues dijo lo siguiente. Fijaros, dijo, los hechos no cambian, opine la gente lo que opine. Los aparatos que llevaron las huellas, los reflectores láser, seguirán estando allí. La foto que despertó el sentimiento de conservación de la Tierra sigue existiendo. Bueno, todo esto que nos está contando este amigo han sido ya refutados por decenas y cientos de expertos en todo el mundo. Las imágenes, las fotos, incluso si sabéis o conocéis el documental muy famoso, Algo extraño pasó al camino a la luna o A Funny Thing Happened to the Moon, que es un documentario, pues lo puedes encontrar en YouTube, que es muy divertido, muy interesante y cuenta unas verdades impresionantes, tales como como falsificaron la Tierra desde el espacio que nunca fueron al espacio y un montón de otras cosas que demuestran lo mismo de siempre. La NASA nos está ocultando un montón de cosas, un montón de secretos, porque simplemente no nos lo pueden enseñar. Porque, como muchísimos sabemos más allá de esto, y no tenemos miedo de decirlo en el público, sabemos que el hombre no puede salir al espacio porque no puede salir de la Tierra plana. Tan simple como es, lo siento mucho para los que defienden el globo, pero si Iker Casillas no cree que fuimos a la luna, pues yo creo, bueno, no estoy seguro, pero creo que sabe muchísimo más cosas, pero no se atreve a decirlas, porque simplemente no quiere que le critiquen aún más. Porque el mundo se encandiló y, por supuesto, pues gente de todos los ámbitos políticos y sociales le criticaron, porque no está, pues, siguiendo la doctrina oficial, la doctrina de que hay que saber, de que, bueno, hay que seguir ciegamente la ciencia, hay que seguir ciegamente la NASA porque nos dice la verdad. Ellos son los, digamos, los autores del futuro y, por supuesto, cualquier persona que les, digamos, desafíe, son o retrasados o tontos o simplemente conspiranoicos y son ridiculizados, como siempre. Ridiculizados porque tienen miedo de que la gente despierte en masas, pero ya es demasiado tarde porque la mitad o más de la mitad de la gente en el mundo sabe que son mentiras. Y no solamente eso, los jóvenes, incluso gran mayoría, la mayoría de los jóvenes, saben y no están convencidos, y es que lo entienden de que fue imposible llegar a la luna en los años 60, virtualmente, físicamente, técnicamente, con las radiaciones, incluso si supuestamente la Tierra es esférica, incluso con eso, con la radiación existente, es que la protección que tuvieron fue ridícula. Fue absolutamente ridícula. Pero bueno, amigos, como siempre, AlphaMind, pues, tuve que hacerme eco de esta noticia porque se está explotando por YouTube en todas partes, por lo tanto, hay que ponerlo aquí también, como no, como estamos siguiendo todo tipo de cosas sobre el espacio, sobre la NASA, como siempre, nos veremos en el próximo videoprograma. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!